¡Felicidades! Él trae toda esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque en la casa, a amigos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Cantamos todos juntos su palabra. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca en todo corazón. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella es vera, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con respiro, proclamación de la buena nueva sesión. De un centímetro que teníamos que hacer. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor.